El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. Enclavado en la arisca cordillera como casi todos los pueblos que conforman la montaña, se encuentra ubicado el municipio de Támesis en el suroeste antioqueño, fuente inconfundible de las más arraigadas tradiciones que han tejido la historia de la Antioquia Grande. Una de las tierras de Antioquia donde el hombre tuvo que luchar a brazo tendido con el medio fue la región Támesina. Promediaba el siglo XIX cuando los Orozco, perseguidos por motivos políticos, se refugiaron en los terrenos que pertenecieron a Nueva Caramanta, muy cercanos de las minas de marmato ricas en oro. La ambición noble y humana de adquirir medios de vida y subsistencia dirigió a los pobladores hacia el suelo occidental del Cauca, en las vertientes del Citará, más tarde denominada Cordillera del Jardín. Correspondió al ciudadano sueco doctor Carlos Segismundo de Greif repartir a nombre del gobierno las tierras ubicadas entre el Cauca, San Juan y Arquía. Tiempos después de emprendida la fundación del pueblo entre el río Cartama y Río Frío, en propiedades rurales cedidas por la familia Orozco. Támesis, tu pueblo, nuestro pueblo, tiene una hermosa historia y es la que queremos mostrarte a partir de hoy, cuando reiniciamos Támesis y su historia en los 20 años del sistema comunitario de medios de comunicación. ¡Gracias! 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 La plaza de Támesis tuvo desde los años de su fundación, una hermosa ceiba que vivió hasta el año 1946. El padre Manuel Salvador Gómez, cinco años antes, o sea, el año de su muerte en 1941, había dicho que a la amada ceiba le quedaban más o menos cinco años de vida. Su fronda fue morada de muchísimas aves que a diario bajaban de la fría montaña o subían de tierra caliente. Su extensa sombra sirvió de albergue en días cálidos a varias generaciones de tamecinos que la preferían como su sitio de habituales reuniones donde se hacían pequeños y grandes negocios, se arreglaban problemas con vecinos, se organizaban paseos y en los corrillos bajo su verde follaje podría saberse en un minuto todo lo que pasaba en el pueblo. Quienes conocieron la ceiba se llevaron retratada en su retina la arrogancia de su cuerpo esbelto. Muchos de nuestros antepasados se deleitaron con esa ceiba que fue fundadora de nuestro pueblo como fundadores fueron los Orozco. A su sombra, don Hipólito Cárdenas, polito como cariñosamente le decían los tamecinos, dirigió retretas con la banda Santa Cecilia cuando aún no existía el kiosco del parque. Fue testigo del ascenso que hizo desde su lado finalizando los años 20 un globo aerostático dirigido no sabemos por quién ni el motivo del suceso, pero podríamos pensar que se trató de algún evento del acróbata mexicano guerrero que por esos años hacía este tipo de espectáculos. Vale mencionar que años antes de este evento, otro globo había traído desde tierras centroamericanas a un señor de apellido Morán, comentado así por Víctor Hugo, actor bogotano, en un artículo de prensa. Abro comillas. Mi abuelo llegó en un globo desde Centroamérica. Aterrizó sobre el pico de la montaña del municipio de Támesis, Antioquia, ante la sorpresa de todos los lugareños. Abajo estaba mi abuela, una campesina, hija de uno de los fundadores del pueblo, quien terminó enamorada y casada con el hombre que llegó en el globo. Cierro comillas. Podríamos decir que la ceiba fue mudo testigo de los grandes acontecimientos del pueblo durante muchos años y que nuestros padres, abuelos y bisabuelos, la amaron porque hizo parte y esencia del alma misma de Támesis. PLEGARIA DEL ÁRBOR Tú que pasas y levantas contra mí tu brazo, antes de hacerme mal, mírame bien. Yo soy el calor de tu hogar en las noches frías de invierno. Yo soy la sombra amiga que te protege contra el sol de agosto. Mis frutos sacian tu hambre y calman tu sed. Yo soy la viga que soporta el techo de tu casa, las tablas de tu mesa, la cama en que descansas. Soy el mango de tus herramientas, la puerta de tu casa. Cuando naces, tengo madera para tu cuna. Cuando mueres, en forma de ataúd, te acompaño al seno de la tierra. Soy pan de bondad y flor de belleza. Si me amas como merezco, defiéndeme contra los insensatos. El 9 de febrero de 1936, estuvo de visita en Támesis el eximio y glorioso bardo santandereano Aurelio Martínez Mutis. Nació en Bucaramanga el 9 de abril de 1884 y murió en París el 23 de octubre de 1954. En el año 1912, fue premiado por la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes. Con la epopeya de la espiga, ganó en Bogotá el concurso convocado con motivo de la celebración del primer congreso eucarístico nacional. En 1913, con un tríptico poético sobre Simón Bolívar, ganó otra vez en Bogotá el primer premio de los Juegos Florales Nacionales. En el mismo 1913, con la epopeya del cóndor, ganó el gran concurso internacional convocado por la revista mundial de París, Francia. En 1920, con su gran poema La Esfera Conquistada, ganó en Punta Arenas, Chile, el primer premio del concurso internacional convocado para conmemorar la gesta épica de Fernando de Magallanes. En 1921, en Santiago de Chile, con su poema Vendimia de Amor, recibió por aclamación el laurel del triunfo en el Congreso Mariano Panamericano. Aurelio Martínez Mutis vino a Támesis acompañado del escritor Coronel Abelino Fajardo. Fue recibido en el Consejo Municipal y homenajeado por el Centro Epifanio Mejía con discurso del doctor Rafael J. Mejía Correa. Diez años después, el periódico Sangre Joven, órgano del Centro Epifanio Mejía, publicó este bello poema dedicado a Támesis por el bate santandereano. Támesis Alto el nombre británico y fino Hay dulzura en la paz y en el clima El perfil de la raza es divino Y es el agua abundosa y ópima Reza el agua en la red de canales Salta el agua en el brusco torrente Baila el agua en los ríos cordiales Duerme el agua en la nube clemente Y es tan dulce, prolífica y buena Que en las cumbres un rato perdida La quebrada se esconde en la arena Y al momento en que ya se le olvida Con don aire jovial se apresura A cobrar sus antiguos primores Aquí estoy, dice Y salta en la hondura El caballo de siete colores Es la hora del ángelus Cae de las torres el ave María La paloma en el pico nos trae La canción de Epifanio Mejía Canta en seda bemol el cinzonte Y en la paz de la noche oportuna Brilla aguadas encima del monte Parecida a un oriente de luna Hacemos una pausa Y ya regresamos con más de Támesis y su historia Estás viendo Támesis TV Todo esto y más Encuentra en el almacén de José J. Cardona Cemento, hierro galvanizado Lámina de cobre Útiles para pintura Baúles extranjeros Porcelana, pedernal Hierro de todas las dimensiones Sillas, grupas Zamarros, encauchados Sombreros borsalinos y argelinos De lujo para señoras y niñas Cuellos, corbatas, ligas Media de toda clase El más hermoso y completo surtido de calzado Ropa interior de lana para hombre Telas negras de seda y de lana Charmíes, tricolé Mantillas y pañolones Paños para hombre y señora Almacén de José J. Cardona Con los mejores precios de la plaza El sábado 30 de mayo de 1925 En el Teatro Junín de Medellín Ante un representante de la Alcaldía Municipal Y en presencia del administrador De la fábrica de cigarrillos La Novedad Se hizo la rifa del segundo De los automóviles Con que esta fábrica viene obsequiando A los fumadores de los cigarrillos Rubios y Arlequín Sacada la boleta Salió premiado el número 262-13 Que se hallaba en poder Del joven Augusto Echeverri H. Vecino de la población de Támesis En este departamento Esta noche el Teatro Támesis presenta La sin igual película titulada La ley del harem Hablada en español con José Mojica Mañana canción de cuna No falte usted por ningún motivo Lleve a su familia e invite a sus amigos ¿Quiere usted calzar bien y a la última moda? Visite la bota de fama Media cuadra abajo del teatro Un doloroso acontecimiento sucedió en Támesis El joven Jesús hincapié Fue muerto por un rayo En el momento preciso De apagar un coco Nuestro pésame para la angustiada familia Estás viendo Támesis TV No falte usted Muchos personajes especiales Se esconden detrás de ese grupo informal Que llamamos la gente Sus vidas y sus historias intensas Hacen que merezcan Que nos detengamos ante ellos Para reconocer su valor En una sociedad que pareciera Desmoronarse entre nuestras manos La hospitalidad que había hecho famosos A los antioqueños de otras épocas Era aquí en Támesis Todavía una realidad Hace 60, 70 u 80 años Nuestra siguiente narración Son a partes de una conversación Que nuestro personaje Tuvo con un periodista del colombiano Hace unos 30 años Sigan, adelante, bien puedan Dijo con voz lenta Amable nos hizo seguir Luego, sin que se lo pidiéramos Don Eliazar Zapata Empezó a contarnos la historia de su vida Una vida como la había imaginado Vivida plenamente Llegó a Támesis en condiciones precarias Con su esposa Carolina Y doce hijos En el año 50 Después de perder Todo lo que tenía en San José de Urama Durante la violencia de ese año Don Eliazar Zapata Tamesino de nacimiento Hombre bueno Y trabajador Que a su llegada a Támesis En los años 50 Le tocó trabajar con Don Joaquín Correa Uno de los hombres ricos del pueblo Le trazó el camino Desde una de sus fincas A cinco horas del pueblo Para que éste se pudiera Desplazar a caballo Y pasar ganado Como las condiciones de su llegada al pueblo No fueron las mejores Quiso volver a las dos semanas De estar trabajando con Don Joaquín A ver cómo estaban las cosas en casa Y se encontró Con la sorpresa Que días antes Había estado en su vivienda Don José J. Cardona Don Vicente Restrepo Y su señora Fabiola Serna Inés Una hija de Don Abraham Serna Y la señora de Don Jesús Arbeláez Doña Luisa Fernández Para ver las condiciones En que se encontraba su familia Regresaron al pueblo Y con un camión Recorrieron el comercio local Diciendo lo que esta familia necesitaba Lo llenaron con todo lo necesario En un gesto de solidaridad Con la familia de Don Eliazar Después fue mayordomo En San Julián Durante siete años Atendiendo la petición De su propietario Don Abraham Serna Era una finca Con 550 novillos 35 vacas de ordeño Y donde semanalmente Se arrancaban 30 o 40 cargas de yuca Al punto de la que se vendía En Támesis Era la que se desechaba En la finca Porque se le regalaba yuca A todo el que quisiera ir a traer Fueron siete años Viviendo muy bien Pues en una finca Donde había leche Yuca y frutas De toda clase No podía vivirse mejor Mi papá vivió Cien años Cuatro meses En Uramita Vivimos Trece hijos Y ellos dos ¿Cierto? Sí Porque en Medellín Había quedado uno Que llamaba Gerardo En Uramita Fueron cuatro años Siete hombres Y siete mujeres Siete vivos Y siete muertos Aquí en Támesis Vivimos cuatro Tres mujeres Un hombre Horacio Celina Fabiola y yo Y los otros dos Los otros tres En Medellín Gustavo Enrique E Inesita Tenía razón Don Eliarza Zapata Cuando Desde la ventana De su casa Dijo algún día La vida Ha cambiado mucho Tanto que Todas esas historias Por él Narradas Parecían ya De leyenda Lejanas por completo A los patrones Actuales Escucharlo Me había confirmado Algo que sospeché Desde un comienzo Para ser uno E identificarse Con su cultura Hay que volver A descubrir Los valores perdidos Entre tanto polvo Tanto ruido Tanta sangre Tanta codicia Que no nos deja Tiempo ya Ni siquiera Para ver Pasar la vida Desde la ventana Empezaremos Con la segunda parte De la adaptación De la pelea Imaginaria Con los apodos De mi pueblo Escrita Hace muchos años Por el tamecino Abelardo Moncada Estaban todos Tranquilos Y volvió A empezar La pelea Cuando llegó Esa Que aquí Llaman Matea Bocana Y botinladeado Que para Pelearnos Son malos Dijeron Que siga Pues la riña Y ellos Detrás de unos palos Garrote A diestra Y siniestra Repartía El tal Macana Porque estaba Con pistolo Dando palo A la marrana Que es lo que Aquí está pasando Gritó El que llaman Nalanjas Y Marañas Al ver eso Le tiró Con las alhajas Y el bailarín Iba llena Con batato Pelearon Todo ese día Y pasaron Muy mal rato Melacocho Con mentiras Y Machona Con milo Gritaban Que se vengan En pandilla Que aquí llega Lengua brava Mascarita Y los murillos Inicia Con mingo Paga El muán Decía Al montañero Que le quitara En la enagua Madero Dice a merejo Que murringo Es el valiente Y era Que se había tomado Veinte tragos De aguardiente También Angelina Macho Platicaba Con Machuco Y conde Con candileja Y otro Que llaman Maluco Chirillo Estando con chache Y cachita Con cariño Le decían A chumilo Que eso era Aquí termina Señores La riña De este pueblito Tocando toda la banda Que dirige aquí Polito Hasta el curita salió Dándole gracias a Dios Y dicen que los calmó Cutimbo Y Juan de Dios Así se termina Esto Que llamo yo Los refranes Porque estaban Con ellos Esos que llaman Caimanes Y como yo estoy Sereno Aquí en mi pobre Morada Si quieren saber Señores Soy Aguilar Don Moncada Dándole 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y con esto terminamos nuestro programa del día de hoy dedicado a Támesis y su historia. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Les habló Carlos Alberto Incapié. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!